Si quieres llámame, que para ti nunca es tarde Tú siempre valiente y yo que fui tan cobarde Yo y mis preguntas, tú y tus absurdas razones No pedías perdón, solo dabas explicaciones Y acepta que yo soy el hombre que buscaba Yo la mujer que tu hija necesitaba Y si tú quieres volver, tú puedes Dicen que eres poder, tú quieres ¿Y qué será lo que dicen tus ojos? Que ya no lo siento Miento, ¿qué será lo que me dice tu boca? Que ya no te creo No se traiciona quien te cuida, me siento tan confundida Todavía si quieres, tú puedes Te escribí una poesía que decía